Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente el profesor Pablo Arias. Un saludo para toda la comunidad académica del Colegio Alexander von Humboldt, allá en la ciudad de Pisco, en la ciudad de Chincha. Esta clase especialmente para los tibesitos de segundo año y secundaria de la ciudad de Chincha. Vamos a comenzar con este capítulo que es la segunda parte del tema de Tahuatinsuyo. Muchachos, el imperio de los incas, uno de los temas emblemáticos más importantes que hay en el curso de Historia del Perú. Vamos a centrarlo nosotros en esta presentación, en esta clase, en lo que es el aspecto social. Vamos a hablar del aspecto social que tiene por aquí, por si acaso no es geometría, es un triángulo, es una pirámide, va por ahí, pero es una pirámide social que nos va a ayudar a nosotros a entender de manera gráfica, descriptiva, los puntos más importantes de lo que es el aspecto social en el imperio de los incas. Primero, vamos a tener, recuerda, que todo comenzaba con el inca. El inca, su panaca, el inca y su panaca, el inca y su familia, el inca, el todo poderoso, el zapa inca, ese que utilizaba la maja y pacha de color rojo. Entonces, esta realeza tiene como punto de esta gran pirámide, o sea, como punto más elevado, lo que es la realeza que es el inca y su panaca, siendo obviamente el inca el personaje principal, el inca. Luego tengo la nobleza, y hay de dos tipos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Nobleza de sangre, nobleza de privilegio. Esta nobleza de sangre, esta nobleza de privilegio, tiene a su vez determinadas características que vienen a continuación. Mira, esta nobleza de sangre estaba conformada por las panacas, o sea, las familias, por las panacas de los incas muertos. Inca y panaca es realeza, pero cuando un inca muere, su panaca, su familia, pasaba a ser nobleza de sangre. Los españoles los llamaban, por ejemplo, orejones, y creo que recuerdas por qué, ¿te acuerdas? Muy bien, eso es, muy bien. Ahora, nobleza de privilegio. Tengo dos tipos, nobleza de privilegio advenediza y nobleza de privilegio por recompensa. Nobleza de privilegio advenediza, está conformada por la clase noble de los pueblos conquistados. Cuando el inca sometía a un pueblo, ese pueblo no era, esa clase noble no era esclavizada, sino que el inca le daba determinados privilegios para evitar futuras rebeliones, para evitar futuras insurrecciones. Esa es la nobleza de privilegio advenediza, conformada por la clase noble de los pueblos conquistados. Esa nobleza de privilegio advenediza, mira, está por aquí, nobleza de privilegio advenediza, también se denomina nobleza provincial. Recuerda, conformada por la clase noble de los pueblos conquistados, de los pueblos sometidos por el imperio del Tahuantinsul. Tengo ahora nobleza de privilegio por recompensa. Mira por aquí, nobleza de privilegio por recompensa. Se daba normalmente con los curacas, que eran los gobernantes. El curaca, recuerda, es el jefe del ayu. Ah, un detalle, no te pierdas ni una segunda parte de lo que es sociedad, que es justo todo lo que es el ayu, la base fundamental de la sociedad inca. Aquí lo vamos a mencionar nada más. El buen gobierno, como te digo, el curaca fundamentalmente, nobleza de privilegio por recompensa. Un curaca que gobernaba bien, un curapa que dominaba, y así un buen gobierno en ese conjunto de familias, entonces podía acceder al nivel, a la jerarquía de noble, nobleza de privilegio por recompensa, gracias a un buen gobierno, ejemplo, el curaca. Nobleza de privilegio por recompensa, gracias a una acción militar. Un auca runa, por ejemplo, que es un soldado, de repente en un enfrentamiento con el imperio de los incas, contra otro pueblo, contra otro imperio, vamos a tener nosotros, tal vez, que en esa acción militar propia de una batalla, de un gran enfrentamiento, él tenía una gran proeza, él tenía una gran acción militar. Entonces el inca podía premiarlo incluso con el título de noble. Nobleza de privilegio por recompensa, gracias a una acción militar, estando fundamentalmente los auca runa, que recuerda que son los soldados. Recuerda que runa es hombre, ¿ok? runa es hombre. Una palabrita que vamos a escuchar bastante seguido en el imperio de los incas. Seguimos, mira, toda esta primera parte que acabo de hablar, realeza, nobleza de sangre, nobleza del privilegio, son la clase dominante. Realeza, inca y familia, nobleza de sangre, panaca de los incas muertos, nobleza de privilegio al benediza provincial, por recompensa, por buen gobierno, son la clase dominante. Pero tengo la clase dominada, en el cual están los hatun runa, recuerda, runa es hombre. Están los mitimaes o mitmacunas, y están los yanaconas y los piñas. Vamos a ver uno, ¿quiénes eran los hatun runa? Recuerda que runa es hombre, el hatun es alto, grande, el hombre alto, el hombre grande, ¿qué hace referencia? al hombre común. Y el hombre común estaba en el campo, por lo tanto, el hatun runa es el campesino. El hatun runa es el pueblo en general, el campesino hatun runa. Ahora, tengo los mitimaes o mitmacunas. ¿Quiénes eran los mitimaes o mitmacunas? Eran ayus móviles, eran colonizadores. A ver, ayu, recuerda que ayu es el conjunto de familias. O sea, los mitimaes o mitmacunas representaban personas que dentro de un conjunto de familias, ayus móviles, se van a movilizar. ¿Hacia dónde van a ir? Pues van a ir a otros pueblos, normalmente el pueblo conquistado, a enseñar el arte inca y aprender el arte de este pueblo sometido. Por ejemplo, imagínate en el enfrentamiento de los incas y los chimú. ¿Cuál era entonces la función del mitimado o mitmacuna? Ir a los nuevos territorios incas, antes territorio chimú, para enseñar el arte inca. Por ejemplo, enseñaban arquitectura. Y aprendían el arte chimú. Por ejemplo, enseñaban orfebrería. Enseñaban arquitectura, aprendían orfebrería. Enseñaban arquitectura, aprendían orfebrería. Esa era la acción de los mitimaes, ayus móviles, que se trasladaban, que viajaban al pueblo conquistado para aprender el arte de este pueblo y enseñar el arte inca. Pero no solamente tenían función de ayus móviles, sino que eran colonizadores. ¿Y cuál es la figura de esta colonización? De que estos mitimaes o mitmacunas no solamente enseñaban el arte inca y aprendían el arte del pueblo conquistado, sino que también ellos van a enseñar dos cositas fundamentales. Van a enseñar el culto a Huiracocha, o sea, religión, y van a enseñar idioma. Quechua, arrua simi, idioma. Entonces van a enseñar estas dos cositas. ¿A quiénes le enseñaban? A los más pequeños. No le enseñaban mucho a los adultos, jóvenes, ancianos, no. Sino a los más pequeños. Y les enseñaban por una temporada de tiempo no muy corta que digamos, meses, incluso años. ¿Y por qué les enseñaban a los más pequeños? Para que estos más pequeños, cuando crezcan, desestimen o dejen en un segundo plano a su dios de origen. Por ejemplo, en el caso de los chimú, de repente el Ailam quedaba de lado y aparecía el culto a Huiracocha de esa nueva generación. De repente seguían hablando muchícales, pero también hablaban el idioma, en este caso, quechua o runa simi. Entonces era una función de colonización. Los mitimaes o mitmacunas, recuerda, tenían una función de colonización. Enseñaban religión, enseñaban idioma a los pequeños en ese pueblo conquistado, en ese nuevo pueblo conquistado. Ahora, antes de pasar a los llanarcones y piñas, mira por aquí, ojo, 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 mira por aquí. Tengo los yacta runa. Runa significa hombre. Yacta es ciudad. Yacta runa es el hombre de la ciudad, en una palabra ciudadana. Recuerda, yacta runa que también pertenecía al pueblo. Ahora, vamos con los llanarconas o los piñas. Llanarcona. El llanarcona es el servidor perpetuo del incanato. Tiene un nivel de esclavitud, se podría decir que sí, pero hay un detalle fundamental. No vayamos a entender nosotros la esclavitud con esa idea que tenemos del mundo europeo. Alguien encadenado, que está de repente en una mazmorra, en un calabozo, castigado. No tanto así. Aquí la figura más era una servidumbre. Los llanarconas, que son la clase más baja del pueblo, dentro de los llamados esclavos, los llanarconas eran los servidores perpetuos del incanato. Un dato adicional sobre llanarconas, te cuento. Era de carácter hereditario. ¿Cómo es eso? Si es que tu papá había sido llanarcona y si tú vivías en esa época, tú ibas a ser llanarcona. O sea, el llanarcona, su hijo, iba a ser llanarcona. El que viene, iba a ser llanarcona. El que sigue, iba a ser llanarcona. Servidores perpetuos del incanato. Recuerda, no es exactamente una esclavitud, bajo la idea que tenemos nosotros del mundo occidental, del mundo europeo, sino más una figura de servidumbre. Y vamos, vamos por aquí, mira, con los piñas. ¿Quiénes eran los piñas? Los piñas eran los prisioneros de guerra. Eran los insurrectos. Eran los rebeldes de un pueblo que ya había sido sometido, pero que no querían aceptar, de repente, ese sometimiento, esa derrota. Los piñas eran los prisioneros de guerra. También se llama piña cunas. Piñas o piña cunas, los prisioneros de guerra. Ahora, vamos un detalle por aquí, como parte final, de lo que es exactamente, por amplitud del concepto y miembros de la realeza. La realeza estaba conformada por el inca y su panaca. ¿Y quiénes eran la panaca del inca? La panaca del inca estaba conformado, en un primer momento, por la esposa principal, que era la coya, la esposa secundaria, que era la piwi, había concubinas, normalmente distribuidas en los santiahuasis, en todo el Perú, en todo el Tahuatí y el suyo, que eran las hipacoyas, de manera genérica, al hijo soltero del inca se le llama auqui, de manera genérica, al hijo casado del inca se le llama inga, de manera genérica, a la hija soltera del inca se le llama ñusta, y por último, a la hija casada del inca se le llama paya. Este conjunto conforma la panaca, este conjunto es lo que forma, junto con el inca, lo que va a ser la realeza, aunque hasta Pachacútec, principalmente era solamente el inca, la coya y los hijos que tenía con la coya. Ya por extensión, va a darse en las últimas dinastías lo que te estamos presentando. Bien chicos, hemos culminado esta presentación de lo que es la sociedad en el Tahuatí y suyo. En la siguiente clase vamos a hablar un poco sobre el ayu, vamos a hablar sobre la economía y diversas manifestaciones que tuvo el imperio del Tahuatí y suyo. Los saludó el profesor Pablo Arias, estamos en contacto chicos, saludos.